Agentes de la Policía Nacional en el marco de la operación Nesundorma han detenido uno de los principales capos europeos dedicados presuntamente al tráfico de heroína. De esta persona hasta el momento tan solo se conocían algunas fotos y un apodo, nunca había sido identificada aquí en España, y se comenzó un trabajo policial que ha llevado a la completa desarticulación del entramado criminal que esta persona ostenta aquí en España. El principal detenido líder de la organización y asentado en la ciudad de Rotterdam fue arrestado tras desplazarse a España para coordinar personalmente la transacción de una importante partida de heroína. Esta persona lidera una de las organizaciones más activas en la actualidad en cuanto al tráfico de heroína, y es una persona que coordina personalmente prácticamente cada apartado de la distribución de heroína. Es una base de operaciones bastante importante, así como luego el transporte a los diversos países. Además, los agentes detectaron la llegada de un matrimonio de Parla, conocido por la Policía Nacional por su vinculación con el tráfico de drogas, cuando se iba a hacer cargo de este primer envío de heroína. Este cargamento en concreto venía camuflado en sacos de cemento y de arena, que vinieron directamente en un transporte, como le digo, completamente legal y ajeno a la organización, y que el transporte llegó a estas naves industriales que la organización tenía para poder esconder y poder entregar la droga a los principales distribuidores. Concretamente, la operación ha finalizado con la incautación de 23,3 kilos de heroína, 31.110 euros en efectivo, 5 automóviles y 20 terminales telefónicos, siendo detenidas un total de 9 personas procedentes de Turquía, Bulgaria, Rumanía y España. En la supuesta disposición judicial, 7 de ellos han ingresado en prisión. ¡Gracias!